A besar a cualquiera de las mujeres, hasta yo les haría el paro. Chavos, no dejen pasar esta oportunidad. Oye, pues vámonos con el reencuentro de la familia Rivera. El paro está para remitarse, perdón. El recuento del reencuentro. Ah. En exclusiva para Estrella TV, Pepe Garza, creador de grandes estrellas y director de la Qué Buena de Los Ángeles, logró reunir a la familia Rivera después de muchísimo tiempo. He vivido, pues, con mis hijos que son andantes, es una vida que dicen, qué orgullosa, doña Rosa. Sí, sí, soy muy orgullosa de ellos, pero no los veo. Como le decía a Jenny, no te veo. No crean que es una vida muy fácil la de ser madre de unos artistas. El pago es grande porque tengo unos hijos muy buenos, tengo unos hijos triunfadores. Y por su parte, Juan Rivera nos dice lo que siente por su hermano Lupillo. Siempre, yo creo que siempre hemos intentado estar unidos por buenas o por malas situaciones que a ella, o sea, es mi carnal. Siempre lo he querido, siempre lo voy a querer, siempre le voy a desear lo mejor. Venimos aquí, como siempre lo hemos hecho, a apoyarlo, con el deseo de que le vaya bien, ojalá y el público le responda a mi carnal como le ha respondido en otras situaciones y aquí estamos. Como pueden ver, la familia Rivera está más unida que nunca. Una exclusiva más de Estrella TV. Bueno, tendríamos que enterarlos de algo muy importante. En realidad, en esta entrevista que van ustedes a tener oportunidad de ver más adelante en la cadena, resulta que Lupillo le pregunta a Pepe Garza si él tendría oportunidad o querría conocer a su hermano más pequeño, ya que no le ha dado la oportunidad debido a que su mamá podría molestarse, ¿no? Y él dijo que después de la muerte de Jenny Rivera, él consideraba que era necesario, ¿no? Lo subió al escenario, su mamá se fue mal, en estado, digamos que incómodo de salud, no sé si se marió, si se sentía mal solamente emocionalmente o le bajó la presión, no tengo ni la menor idea, pero ahora no sabemos cómo están las cosas. ¡Qué barbaridad! Pues a la que también nos encontramos.